Bueno pues gana la selección de caza, hoy Costa Rica no fue pura vida, hoy fueron puros goles a favor de la escuadra hondureña. Ahí está el primero, gran definición de Carlos Costly, gran exhibición de Honduras. Una alegría en medio de tanta tristeza, el servicio de Palacios arriba, Pabón, le toca ahí la pelota a Costly y define conectando con la cara exterior. Aquí se pidió una falta, el árbitro dijo a María para Costly por intentar sorprenderlo, el gran delantero Carlos Costly. Y después Honduras en el segundo tiempo, vean, bola mucho a la esquina. Qué precisión, eso no es tocar una pelota, eso es acariciar un balón de fútbol. Vean, fino. La sombra, Plomer. Carlos Pabón y después este servicio no hay fuera de lugar. El recorte y Valladares que llegó para la etapa final concreta en el 90, la locura total en el Olímpico Metropolitano en San Pedro Sula, todo territorio hondureño. Con esa definición de Zurda y faltaría uno más en una maniobra de Julio Celsa Rambo de León que volvió también para mostrar su enorme capacidad. Vean ahí, cuántas temporadas, 7-8 en Italia, cortó entre dos, metió el servicio, Costly dice, gracias. Honduras, paso firme rumbo a Sudáfrica 2010. Sí, sí, sí.